El cantante Víctor Manuel presenta Lado A, Lado B, su nuevo trabajo discográfico en el que combina la salsa más tradicional con los ritmos más urbanos. Su objetivo es seguir cumpliendo con las exigencias de los fanáticos que siempre lo han seguido, pero también presentar una oferta más original, con un nuevo estilo y así llegar a otro tipo de público. En una sola producción, Lado A, Lado B, donde escuché muchas sugerencias, te dices, ¿Tienes dos discos? ¿Por qué no lanzas un disco moderno y luego salas...? No, porque lo que quiero es eso, que entre las dos facetas de Víctor Manuel en una sola producción. Para la faceta más clásica, el cantante grabó como se hacía antaño, sin tecnología ni arreglo, solo con músicos que tocaban los instrumentos en vivo y en directo. Y ese proceso se demoró bastante más, principalmente porque si alguien se equivocaba, tenían que volver a empezar. Pero no es lo mismo cuando marcan cuatro y tú estás sintiendo que ahí está el piano, el bajo, el bongú, la conga. Lo que pasa musicalmente es otra cosa, otra atmósfera. Se considera un revolucionario de la salsa incorporando nuevos sonidos dentro de ese género. Pretende dejar un legado cultural a las nuevas generaciones, como lo han hecho otros referentes de la talla de Rubén Blades o Willy Colón, con una propuesta innovadora y transformadora. A mí me gustaría que me recordaran por mi propio estilo. Y siempre busqué sonidos modernos, siempre busqué colaboraciones diferentes. Porque por encima de todo no quiere perder la oportunidad de cautivar a un público más joven, al que le interesa la música más actual. Es el lado moderno que es obviamente hacia donde siempre yo me he dirigido, tratar de hacer una salsa pero con sonidos más modernos. Hay una nueva generación que está creciendo con gustos urbanos. Yo no quiero perder esa generación. Por eso para este nuevo disco se ha rodeado de grandes artistas urbanos que en su género también han hecho historia en la música. Antonio Belchi, Voz de América, Miami.